Buenas tardes para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto con nuestra canada hermana Telesur. A esta hora la celebración del foro de Sao Paulo, vamos a verlo. Está Nicaragua acompañando como siempre al pueblo bolivariano, al pueblo venezolano. Dándole nuestro humilde aporte, siempre con firmeza, siempre con lealtad. Y condenando, o sea, tenemos que condenar el asalto que se ha producido contra el consulado de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia. Nos hemos enterado hace poco de este derecho. Que viola el derecho internacional, que viola los acuerdos, los compromisos que se debe el gobierno de Colombia. Y hemos visto ahí como en las tomas de Telesur, que está en su quince aniversario, Telesur, nuestro saludo para Telesur. Y para todos los trabajadores de Telesur, para su presidente. Hemos visto en Telesur, por una hora toma del consulado de Venezuela. Arrasado. Arrasado. Entraron los bárbaros del consulado de Venezuela. Arrasado. Y hemos visto las tomas del consulado de Venezuela en Bogotá. Y hemos visto las tomas del consulado de Venezuela en Bogotá. Perdón, del consulado de Colombia en Venezuela. Intacto. El consulado de Colombia en Venezuela. Donde también está la residencia de la embajada de Colombia, que está arreglado ahí, por el pueblo y el gobierno venezolano. Dos conductas diametralmente opuestas. Por un lado, Venezuela respetuosa de lo que son las normas internacionales. Por otro lado, el gobierno de Colombia, bueno, descuidando totalmente esos principios. Y esperamos que haya sido un descuido, y no que haya sido un plan alentado por el gobierno de Colombia. Y que, como bien lo ha dicho el canciller Arraza, que Colombia investigue y tome las medidas correspondientes para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Claro, es una tragedia. Una tragedia que un pueblo que es parte de la gran batalla que libró, que encabezó Bolívar, esté en estos momentos gobernado por quienes se prestan a agredir a Venezuela. Por órdenes expresas y presenciales incluso del imperio. Porque el intento de invasión a Venezuela desde Colombia, ahí está la presencia del imperio, están las palabras del imperio. Pero el pueblo colombiano es un pueblo digno. Y estamos seguros que el pueblo colombiano rechaza, condena, repudia estos hechos. Y nuestros saludos para esa revolución heróica, la revolución cubana. La revolución que la encarnó, o sea, la lucha libertaria de Martí, que la supo encarnar Fidel. Fidel y Raúl, asaltando a Moncada en un mes de julio. Sí, el pueblo cubano siempre, bajo las ideas, los ideales, la fortaleza de Fidel, de Raúl, del presidente Mel Díaz-Canel, hermano, compañero. A la cual le cruzamos todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad. Un pueblo realmente extraordinario. Un pueblo que, al igual que la República Bolivariana de Venezuela, ha liberado una batalla titánica a lo largo de ya 60 años, resistiendo ahí invasiones, actos de terrorismo, como sanciones económicas, bloqueo. En un momento determinado, parecía que los Estados Unidos, por fin, iban a caminar en favor del diálogo, del entendimiento con Cuba. Ese fue un planteamiento que se hizo al presidente Obama, y se lo hizo el presidente Chávez. Le hicimos ahí también ese planteamiento. Cuando parecía que se abría una nueva ruta con Cuba, a la par de ese paso que lucía extraordinario y que sorprendía la hazaña contra Venezuela, declarándola una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Y luego, con el nuevo gobierno, acusando también a Nicaragua de ser una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Es decir, lo que se logró avanzar en aquel espacio de tiempo con Cuba se derrumbó. Y la batalla está hoy librándose de la forma más brutal. Brutal, porque es un país poderoso los Estados Unidos de Norteamérica a una potencia nuclear, una potencia económica, una potencia muy grande como para poder incluso, incluso, someter a los que se llama aliados, pero que al final de cuentas perdieron la fortaleza que tuvieron en otros tiempos. Fueron imperios en otros tiempos, es cierto. Dominaron África, invadieron África, Asia, América Latina, ¿sí? Fueron imperios, fueron poderosos cuando no existía el Imperio Norteamericano. Luego, se trasladaron de Europa a ocupar suelo americano, suelo que no les pertenecía, que le pertenecía a los pueblos orinarios en el Norte de nuestra América, al igual que en toda nuestra América latinoamericana y caribeña, tierras que tenían dueños, tierras que, pueblos que tenían su cultura, su identidad, su lengua, su religión, sus prácticas económicas, sociales, que no eran ninguna amenaza para las potencias europeas, pero había idea de la Europa de diputarse compitiendo entre ellos mismos el dominio del mundo conocido hasta entonces y se encontraron con América en el camino y decidieron que era su posesión y allá en el norte se concentraron los inmigrantes que llegaron de los países más desarrollados de Europa llegaron allá y una nación que debería debería haber tenido un comportamiento de respeto a los pueblos que se fueron configurando, que se fueron instalando en esa nueva etapa de la historia naciones realmente nuevas de eso rían de ese choque brutal del colonialismo contra nuestros pueblos originarios en lugar de buscar como respetar y contribuir al desarrollo de toda nuestra América se trató más bien de ocupar en la disputa que entonces tenían con Europa porque Europa se empeñaba en albeñarse disputándole a los colonialistas en el norte y en toda nuestra América disputándole estos territorios ya desde entonces los Estados Unidos habían decidido que estos territorios les poseían era posesión de ellos ya lo habían decidido ya lo habían determinado ya estaba en la esencia misma de esa nación la política expansionista imperialista de dominación ya estaba en su esencia lo que luego conoceríamos como la doctrina Monroe de América para los americanos y eso lo lanzaron no porque la amenaza fuese Venezuela o Cuba o la Unión Soviética o la Rusia de hoy o la China de hoy lanzaron esa amenaza porque estaba la pugna entre ellos y los europeos aquí en Nicaragua se dividió la zona del Pacífico dominada por los colonialistas españoles y la zona del Caribe dominada por los británicos y los británicos intentando continuamente cómo avanzar hacia el Pacífico y los españoles resistiendo defendiendo este territorio que habían ocupado y que habían determinado que era posesión por derecho real del reino español en nombre de la cruz y la espada se cometió se cometió ese acto brutal nada democrático nada democrático se parecían ser los padres de la democracia son los padres del colonialismo son los padres del esclavismo son los padres del terrorismo son los padres de la violación de los derechos humanos de nuestros pueblos y en esas condiciones esta América Latina y Caribeña viviendo y librando mil batallas con pueblos que no están dispuestos a someterse aun cuando fuesen encarcelados torturados esclavizados asesinados esas condiciones se produjeron grandes victorias desde victorias que sentaron el punto de partida para la defensa de la identidad latinoamericana y caribeña como las grandes batallas que se libraron en el sur de nuestra América encabezadas por Bolívar y la grande batalla que arrancaron desde el norte en México con el grito de Hidalgo Morelos ahí fueron los grandes combates y las que se libraron en esta tierra en estos territorios donde el próximo año en el mes de septiembre estaremos conmemorando el 200 aniversario de la independencia de los países centroamericanos del reino español y yo diría que como luego lo expresaría el comandante Fidel de ahí de ahí no pararíamos nuestros pueblos no pararían de andar jamás empezamos a caminar con la fuerza de las ideas de Bolívar librándonos solamente la batalla por la independencia sino la batalla por la unidad de nuestra América latinoamericana y caribe niña fue más allá estaba viendo siglos adelante pero se quedó esperando que se produjese ese hecho histórico en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños sino que empezó también desde ese momento a darnos pasos prácticos para lograr la integración y la unidad de nuestro pueblo pueblo cuánto 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 costó alcanzarla y para alcanzar esa unidad latinoamericana y caribeña pasamos pasamos por la revolución cubana que encendó una bandera que hizo carne y sangre en nuestro pueblo el ideario de Bolívar que lo había recogido Sandino en su batalla contra los invasores yanques y Martín con su voz potente y su actitud militante dando la batalla por la libertad de Cuba y cayendo en la batalla de los ríos cuánto heroísmo cuánta firmeza cuánta inteligencia cuánta lucidez cuánto valor cuánta nobleza Bolívar Martín Sandino Hidalgo los héroes de nuestra América Fidel y la Sierra Maestro y la batalla de Cuba y la solidaridad de Cuba bloqueada bloqueada sancionada y en esos tiempos le topó liberar la batalla como estado en la región sola con excepción de México que no se sumó a la decisión tomada de aquella época por ese instrumento al servicio de la política del ecuancionismo norteamericano donde decidieron condenar a Cuba y expulsar a Cuba por haber tomado la decisión de llevar adelante un proceso revolucionario en vez de su pueblo y de poner en práctica la solidaridad con los pueblos del mundo más allá de diferencias políticas ideológicas con gobiernos Cuba estuvo presente como lo ha estado en todo tiempo y a nosotros no se nos olvida que estuvo presente aquí en Nicaragua con sus brigadas médicas en los días del terremoto cuando se fue el terremoto y Somoza aquí en Nicaragua Somoza que había prestado el territorio nicaragüense para que aquí se entrenaran los mercenarios en la costa del Caribe viendo hacia Cuba que ahí se entrenara un mercenario que luego serían derrotados por Fidel y el pueblo cubano allá en en Girón donde caería también un hermano nicaragüense un piloto luchando con al lado de Fidel con el pueblo cubano en esos días en que somos el tirano impuesto por yanqui aquí en Nicaragua después de asesinar a Sandino aprovechaba el terremoto para hacerse robarse ya no solo más allá de la riqueza que venía acumulando sino también él y su pandilla y su pandilla robando apropiándose de lo que está llegando el caído para el pueblo nicaragüense 1972 el terremoto nosotros nosotros estábamos en la cárcel ahí pasamos el terremoto en la cárcel y pronto apareció la misión cubana Somoza no pudo decir que no y y Cuba Fidel no podía ausentarse más allá de que quien gobernaba Nicaragua era un tirano que se había prestado y se prestaba para que le diga a Cuba de todas formas no pudo Fidel en enviar esa misión de médico cubano para ayudarle a la familia que habían sido afectadas por el terremoto aquí en Maragua solidaridad ese principio sembró Fidel el principio de la solidaridad que era el principio más noble como expresión de amor de la fuerza de la humanidad la solidaridad la generosidad sin condiciones incondicional 20 años después triunfó la revolución popular sandinista y ahí estaba Cuba ahí estaba Fidel aquí estaba Cuba Fidel en esa batalla y recuerdo que en el primer aniversario de la revolución estando Fidel y estaba Lula Mónica Lula también estaba en ese aniversario ahí fue donde se encontraron Fidel y Lula aquí en Nicaragua la revolución la revolución nos encontró nosotros nos habíamos encontrado allá con Lula allá en San Pablo ahí hemos ido allá después del triunfo de la revolución hemos estado con Lula allá había estado un gran huelgo ustedes allá en Brasil y allá se dio en la cárcel Lula otros compañeros todavía estaban en la cárcel estuvimos allá en Brasil en varias actividades compartiendo con Lula con los hermanos que le acompañaban en esa batalla y luego aquí en Maragua en 1980 ese encuentro entre ese compañero ese hermano ese gran líder latinoamericano y cabrileño Luis Ignacio Lula de Silva Lula nuestro abrazo nuestro cariño para Lula que está en nuestro corazón y está presente en esta batalla estaba leyendo ahorita antes de venir acá estaba leyendo las declaraciones que dio él en este momento siempre con aquella firmeza con aquella fortaleza y recuerdo que en esa reunión en ese encuentro probablemente del aniversario donde estaba el pueblo reunido en una en una plaza no era la plaza no era la plaza de la revolución ni la plaza de la fe sino que una plaza que improvisamos en ese momento y ahí Fidel le hizo un reto a los Estados Unidos de Norteamérica yo recuerdo yo recuerdo que Fidel invitó a los Estados Unidos entonces gobernado por Carta todavía invitó a los Estados Unidos a unir fuerza y en todo caso a competir con Cuba para contribuir con la reconstrucción con la lucha contra la pobreza con la lucha por la alfabetización por la lucha por la salud del pueblo nicaragüense lo lanzó ahí públicamente ese reto ese llamado a los Estados Unidos de Norteamérica en 1980 un llamado a la razón a la inteligencia a lo que debería ser un verdadero espíritu un verdadero espíritu lleno y cargado de humanidad para poder llamarse democrático porque para poder llamarse democrático bueno un gobernante un gobierno una sociedad un sistema tiene que partir de ese principio elemental del principio de la humanidad bueno y vino la batalla en Nicaragua de los 80 de 1979 a 1990 la guerra impuesta por el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan que llegó a decir que él era el jefe de la contrarrevolución en Nicaragua lo dijo así tranquilamente acompañado más de 50 mil víctimas miles de millones en pérdida de la economía destrucción por todos lados sembraron el terror en Nicaragua durante más de 10 años destruyeron escuelas puestos de salud asesinaron médicos maestros campesinos minaron nuestros puertos nos bloquearon víctimas miles de millones en pérdida de la economía destrucción por todos lados sembraron el terror en Nicaragua durante más de 10 años destruyeron escuelas puestos de salud asesinaron médicos maestros campesinos minaron nuestros puertos no bloquearon no cortaron nos cortaron presionaron en América Latina para que se nos cortara el suministro de petróleo y lo lograron pero aún cortaron el suministro de petróleo cuántas presiones ejercieron y al final al final pues no lograron entrar porque querían entrar a Nicaragua querían entrar victoriosos en Nicaragua no lograron no lograron y nosotros que habíamos aprobado una nueva constitución en nuestro país y ya que sido de acuerdo a nuestras condiciones de acuerdo al momento histórico hayamos establecido pluralista fuimos a elecciones en el 84 y la ganamos fuimos a elecciones en 1990 y no la ganamos el mismo consejo supremo electoral de 1984 todos hermanos sandinistas el consejo electoral en 1990 le dio la victoria a las fuerzas políticas que había organizado el imperio en nuestro país esa fuerza política la organizó el imperio la financió el imperio y se encargó se encargó el imperio y entonces de estar repitiendo de estar repitiendo que si el fuente sandinista ganaba esas elecciones entonces continuaría la guerra no habría paz se le pusieron una pistola en la cabeza del pueblo nicaragüense no fue una elección libre porque estaba intervenida por la potencia norteamericana abiertamente intervenida y aceptamos los resultados y nos fuimos a librar la batalla dijimos entonces ahora hermanos nicaragüenses vamos a gobernar desde abajo y a luchar 17 años por el gobierno le abrimos las puertas a otras fuerzas políticas que nunca en la época de Somoza se les hubiese ocurrido que iban a llegar a la presidencia de este país estaría arreglando Nicaragua la familia Somoza y esas circunstancias llegaron al gobierno a la presidencia de Nicaragua fuerzas fuerzas políticas fuerzas políticas subordinadas al imperio pero que ya no estaban subordinadas a Somoza sino eran fuerzas políticas unas de raíces Somoza otras opositoras a Somoza pero ambas entregadas al imperio ambas destacándose a lo largo de la historia de nuestro país por haber pedido la intervención yanqui de haber traído la intervención yanqui desde el siglo antepasado desde 1854 que vinieron los primeros expansionistas yanqui a nuestra patria que fueron derrotados en San Jacinto un 14 de septiembre los mismos que pidieron una intervención yanqui para el derrotamiento del gobierno liberal de Celaya una nota doxa y donde tienen que ir se llevaron los barcos de guerra para Nicaragua y efectivamente llevaron los barcos a Corinto y Celaya se fue y quien quedó defendiendo la soberanía del país un patriota del general Benjamín Celedón los otros liberales empezaron a rodearse a los yanqui junto con los conservadores ahí están las raíces de los partidos políticos que llegaron al gobierno en 1990 y que Somoza con los yanqui tenían taponeadas a llegar al gobierno desde 1934 después de asesinar a Sandino llegaron gracias a qué gracias a la revolución gracias al frente sandinista de lo contrario nunca jamás la señora Chamburgo hubiese sido presidente de este país ni el Arnoldo Alemán el doctor Arnoldo Alemán tampoco hubiese sido presidente de este país que capaz aunque fuese liberal Somosita pero de qué Somoza no le iba a permitir ser presidente de este país nunca hubiese llegado al gobierno el ingeniero Enrique Bolaño Geyer conservador tradicionalista que bajo la bandera del liberalismo llegó al gobierno en una alianza con los liberales el gobierno dio la oportunidad de demostrar que siendo ellos la callo sirviente del imperialismo y había en el imperialismo expresado que iba a venir la ayuda de forma masiva para Nicaragua ¿qué pasó? no llegó hasta la ayuda lo que fueron fueron las órdenes y el saqueo de parte de ellos que se dedicaron a saquear cuando llegó la orden de privatizar la salud la educación las telecomunicaciones la energía todo todo apreciar todo y cuando intentaron regresar de todas las propiedades que la revolución había entregado a los campesinos y a las familias ahí vino la resistencia del pueblo con el frente sandinista hasta los trabajadores pero tuvieron los potentes y fue precisamente en esos momentos difíciles bueno estaba Cuba Panamá que tenía a ese gran patriota el general Omar Torrijos ya había sido invadida Panamá ya había sido invadida Panamá y recuerdo cuando esa invasión recuerdo cuando esa invasión para que veamos que las prácticas sigan siendo las mismas las prácticas del patrón son las mismas prácticas de los mozos que gobiernan muchos de estos países en ese momento cuando intervienen las tropas yanquis en Panamá van y entran entran a los locales de la embajada de Nicaragua entran las tropas armadas ahí y nuestros compañeros armados también tenían armas los compañeros bueno hay un momento de tensión enorme y aquí no queda más que mandar en ese momento mandar al ejército a rodear la embajada norteamericana no queda más alternativas no íbamos a cometer la barbaridad que habían hecho de penetrar la embajada americana pero sí rodearla y en ese concreto ahí intercambiando con los representantes de los Estados Unidos entonces bueno salieron de local nuestro allá en Panamá y nosotros retiramos la tropa que teníamos alrededor de la embajada americana aquí en Maragüe pero fíjense bien la mía práctica de atropellar de atropellar los locales diplomáticos de ocuparlo y fue en ese periodo en el que nosotros bueno a librar la batalla de abajo cuando surgió el foro de Sao Paulo se formó el foro de Sao Paulo recuerdo que el compañero que nos delegamos y nos representó muy dignamente como sabía hacerlo fue el comandante Toma Correa comandante Tomás y bueno ahí el foro empezó a caminar y ahí nos empezamos a encontrar las fuerzas políticas que habían estado vinculadas en solidaridad con la revolución cubana con la revolución sandinista y que siguen dando la batalla en sus países para no se podía alcanzar Ana fue con a La Habana vieja a una zona dedicada a Bolívar llamar y ahí los acompañé y tomó la palabra el historiador de La Habana y luego habló el comandante Hugo Chávez estamos frente a la llama viva de Bolívar estamos frente al fuego eterno de Bolívar escuchando las palabras del comandante Hugo Chávez luego Fidel nos montó nos invitó a a su vehículo retornamos y ya despidiéndonos le dije al comandante Hugo Chávez hay una reunión en estos días del foro de San Pablo en El Salvador es bueno que vayan a esa reunión es bueno que se hagan presentes ese fue el primer contacto que tuvo el comandante Hugo Chávez con el foro de San Pablo luego llegaron a la reunión estuvieron en la reunión tuvieron sus discusiones en la reunión como normal y si ahí estuvo la fortaleza el ímpetu de la revolución bolivariana presente en esa reunión del foro de San Pablo en San Salvador entonces presidió por nuestro hermano Chafi Handal el FMLN y podríamos asegurar podemos afirmar que gracias a esa iniciativa de Fidel de Lula de organizar el foro de San Pablo es que es posible fue posible alcanzar después de los siglos hacer realidad después de los siglos el supremo sueño de Bolívar como lo llamó Sandino y no es casual porque ya en ese momento había logrado llegar por la vía electoral había logrado llegar al poder la revolución bolivariana algo que parecía que parecía desafiar la ley de la gravedad y luego a Lula el gobierno Correa Evo Zelaya Lugo el hermano Salvador Sánchez Serén comandante del FMLN en El Salvador que la menciona Correa a el Pepe Mojica ya en Uruguay piense Cristina Néstor Cristina en Argentina llegó en Bolivia decía piense no es casual hacía falta hacían falta gobiernos dignos con vocación de servicio para sus pueblos con espíritu solidario y humanista para que se pudiesen abocar las fuerzas políticas ideológicas de toda América Latina y el Caribe sin excepción desde los que podían ser de pensamiento conservador porque lo eran y lo decían pero había un respeto había un respeto a las ideas a las ideologías había un respeto bueno había llegado al gobierno allá en Chile también había llegado al gobierno Michel Bachelet una configuración de de estados de gobierno y los hermanos en el Caribe también avanzando una configuración que es lo que explica por qué más allá más allá de los intentos que hizo el imperio y lo tengo que decir con toda claridad utilizando presionando tratando de utilizar a los gobernantes latinoamericanos que no tenían la comunidad de ideas que teníamos la aproximación de ideas de pensamiento de propósito que teníamos los gobernantes que he mencionado ya a última hora después de la reunión en Brasil de Luco Arrío y que pasamos a México con el presidente Calderón presidente conservador el presidente Calderón a definir lo que sería la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños cuando avanzamos con bastante fluidez cuando ya nos acercamos a buscar cómo definir el nombre que daríamos a esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños entonces recuerdo bien y Nicolás debe recordarlo bien también y Raúl estaba ahí presente estaba ahí y de repente Uribe Uribe instrumento hasta el último momento del imperio intentó hacer volar la reunión y se lanzó insultos y atropellos contra el comandante Chávez y aquello que empezaba a arder y el presidente Calderón que quería calmar los ángeles y yo empezando a intervenir y recuerdo que salta Raúl y dice no Daniel espera no hay que calentar más este fuego bueno de Raúl ayudó a pagar el fuego ayudó a pagar el fuego y ahí salió entonces un papelito pusimos todos que nombre llevará bueno comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y luego un ejemplo extraordinario de respeto de las naciones latinoamericanas latinoamericanas para sus pueblos de respeto a la pluralidad de respeto a las diferencias ideológicas y políticas de dignidad frente al imperio a no dejarse someter por los dictados del imperio en Caracas en Caracas Venezuela se instaló se instaló se hizo carne y sangre y fuego y esperanza el sueño el supremo sueño de Bolívar la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños por primera vez en la historia teníamos teníamos una mesa común los latinoamericanos y caribeños y hoy estamos librando esta batalla cuando pareciera bueno que pareciera que bueno el propósito de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños como que bueno ha sido afectado ha sido afectado ha sido afectado ¿por qué? por la polarización a que ha sometido a nuestro pueblo a través de su gobernante la política imperialista del divide y vencerás chantajeando presionando amenazando sabemos de gobiernos que se han visto obligados a ir contra Venezuela a ir contra Cuba a ir contra Nicaragua por la enorme presión y amenazas de tipo financiero de tipo económico que le han hecho los Estados Unidos de Norteamérica que difícil sostener esta unidad en estas condiciones pero los pueblos son sabios y en medio de lo que ha sido esta situación en nuestra América donde se ha logrado mantener el alba estaba presente el alba y ahora nos acompaña otro gobernante que era el último que nos acompañaba bueno ya vimos un golpe de estado cuando trae un golpe de estado no hay vuelta yo un golpe de estado pero mientras tanto en dos grandes naciones en ese México insurrecto eternamente en la lucha por la justicia por la libertad por la ciudadanía en ese México de Juan el respeto al derecho ajeno y la paz ese principio sagrado ha sido rescatado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el pueblo mexicano que le acompaña ha sido rescatado ese principio y hoy el médico preside la comunidad de estado latinoamericano y caribeño y en Argentina ese era un pueblo otra victoria otra victoria de los dos Fernández salían ahí los dos Fernández librando esa batalla en condiciones bien difíciles son momentos estos duros para nuestra América para el mundo para el mundo y esta pandemia humanitaria una pandemia una pandemia que tiene sacudida la economía mundial una pandemia una pandemia una pandemia descubrir descubrir porque el virus es terrible tan brutal como aquel de la esta española que le llamaron la fiebre española ese virus que mató millones de millones en todo el planeta en aquellos tiempos donde no había tanta ciencia tanta tecnología donde no habían tantos gobiernos que se pecen de democráticos de tener servicios de salud para su pueblo este virus ha puesto al descubierto un virus que será pasajero con todos los daños que está haciendo en algún momento pues el virus será controlado será dominado ahí están buscando la vacuna pero hay que para poder enfrentar esos virus que tienen que ver con la salud de nuestros pueblos tenemos que eliminar el virus mayor el virus mayor el virus mayor que no da las condiciones ni las posibilidades de enfrentar de la mejor manera estos virus que atentan contra la salud es el capitalismo el capitalismo ese es el virus mayor es el neoliberalismo ese es el virus mayor esencia misma del egoísmo y de la maldad hay que acabar con ese virus hermanos del foro de Sao Paulo ya lo sabemos todos queridos compañeros queridos hermanos y hoy en este día del 30 aniversario del foro de Sao Paulo con Fidel con Fidel con Hugo con todos los hermanos que desde la inmortalidad nos acompañan les decimos que hoy más que nunca hoy más que nunca estamos seguros estamos seguros que se está generando una nueva conciencia en el planeta en cuanto a que hay que cambiar el modelo y hay que instalar estados verdaderamente llenos de humanismo de solidaridad respetuosos del derecho internacional uniendo fuerza contra la contaminación y avanza y destruye ahí unidos todos queridos hermanos con el partido de los trabajadores con todos los hermanos y hermanas nuestra América Latina y caibeña y de nuestros hermanos también que nos acompañan en esta batalla y que comulgan con estas ideas en los mismos Estados Unidos de Norteamérica en Canadá en Europa en Asia en África en el mundo todos todos tenemos que hacer de esto el gran momento el gran momento para que la humanidad dé el salto a ser realmente más justa más noble más libre gracias querido hermano hasta la victoria siempre venceremos más valiente de las valientes saludo a todos los partidos y movimientos políticos sociales a los miles de líderes lideresas de América Latina del Caribe y más allá de Estados Unidos de Europa de África que en estos 30 años han formado parte de la vida del foro de Sao Paulo de verdad que la intervención del comandante presidente Daniel Ortega ha sido magistral magistral extraordinario yo estuve aplaudiendo aquí como ahora son videoconferencias volverán el tiempo de los eventos cumbres donde nos podamos abrazar reunir y sentir el calor el aplauso frente a intervenciones como la de comandante presidente de Nicaragua Daniel Ortega Saavedra extraordinaria de verdad extraordinaria lúcida mi saludo a Rosario también ahí estaba Rosario apuntando cosas claves en momentos claves a todo el pueblo nicaragüense mi saludo a todos los partidos el presidente Díaz Canel al general de ejército Raúl Castro Ruz que sé que nos está viendo y oyendo pronto estaré por allá para que repitamos la sesión de trabajo que tuvimos el otro día igualito en las mismas condiciones bueno mi saludo al pueblo de Cuba estamos bueno transmitiendo toda esta videoconferencia a través de todas las redes sociales Mónica a través de todas las redes sociales Facebook Live Twitter Periscope YouTube Instagram y se pegaba mucha gente en todas las redes sociales todo el mundo empieza a transmitir todas las cuentas me dicen que Telesur está transmitiendo seguro Telesur en sus 15 años está transmitiendo si el foro de Sao Paulo está cumpliendo 30 años Telesur 15 una buena hija del foro de Sao Paulo es Telesur buena hija del foro de Sao Paulo de los procesos que se concatenan todos los procesos se van concatenando cuando estaba hablando el comandante presidente yo no estaba aquí nosotros somos la continuidad de la historia grande de América Latina y el Caribe la continuidad histórica el hilo histórico perfecto de los procesos de unión y liberación de nuestro continente lo somos extraordinarios fíjense los procesos bicentenarios de la independencia cabezados por Bolívar Sucre Morazán todos los procesos de resistencia y lucha de Martín Emiliano Zapata Tiradentes Artiga San Martín bueno tantos procesos históricos tan intensos tan importantes que se han ido concatenando como decía el comandante presidente Daniel Ortega Saavedra estamos hoy precisamente conmemorando 30 años y para los cumpleaños 30 del foro de Sao Paulo les tengo un regalo que les voy a enviar voy a publicar en las redes sociales y les voy a enviar por whatsapp Díaz Canel tengo tu whatsapp a Daniel a todos vamos a a Mónica a todos los partidos políticos movimientos sociales a todos los líderes lideresas del foro de Sao Paulo le vamos a enviar este regalo no sé si se ve bien vamos a ponerlo aquí arriba este regalo recopila cuatro años del boletín semanal de análisis orientaciones del partido socialista unido de Venezuela que elabora la secretaría ejecutiva de la presidencia del partido socialista que yo ejerzo desde el año 2014 el boletín 1 al boletín 126 es una copilación de artículos semanales que va a permitir se llama la épica del bravo pueblo va a permitir ver la épica de nuestro pueblo en la resistencia de estos años 2016 17 18 19 la lucha de nuestro pueblo por construir el socialismo por resistir a los embates del imperio el bloqueo la lucha democrática de nuestro pueblo en el proceso popular constituyente aquí hay bastantes también discursos análisis estratégicos sobre la celad el alba petrocaribe telesur el foro de sao paulo realmente es un primer regalo a los 30 años el foro de sao paulo nuestro regalo desde venezuela nuestra experiencia nuestra lucha permanente hoy también está de cumpleaños nuestro comandante hugo chávez 66 años de vida lo recordamos en la madrugada sil y yo y enviamos un mensaje por whatsapp socorrió a todos los whatsapp aquí en el mundo por whatsapp y también por todas las redes sociales hay que utilizar cada vez mejor de manera creativa alegre las redes sociales de manera colorida es la batalla que hay que dar nosotros decimos la batalla en los medios en las redes en las calles y en las paredes medios redes calles y paredes ganar la batalla de la verdad en todos esos niveles eso nos lo enseñó nuestro comandante hugo chávez presente aquí lo sentimos presente aquí yo estoy en cuarentena aquí les envío un saludo Silvia también está en cuarentena estamos en cuarentena y desde aquí dirigiendo trabajando haciendo todo y bueno hemos estado desde la madrugada recordando aquel día en que en un aguacero una lluvia torrencial en el pueblo de Sabaneta de Barinas en Barinas en el llano venezolano hasta allá fue Fidel en el año 2000 a conocer la casa donde nació Hugo Rafael Chávez Frías aquella casita un rancho de palma techo de palma piso de tierra allí hijo de una maestra y de un maestro doña Elena Frías don Hugo de los Reyes el maestro Hugo de los Reyes Chávez allí en esa casita de palma allí pegó su primer grito ¡Bum! nuestro comandante infinito Hugo Chávez hace 66 años allí también nació nuestro embajador en La Habana y canciller del Partido Socialista Unido de Venezuela Adán Coromoto Chávez Frías y todos los hermanos Chávez allí en Sabaneta de Barina y para nosotros es muy especial recordar a nuestro comandante Chávez para todos hoy se le ha rendido un homenaje mundial y qué bonito que estemos celebrando los 30 años el Foro de Sao Paulo el mismo 28 de Julio que es el día en que recordamos con tanto amor y tanta nostalgia tanta sensibilidad yo quiero darles un segundo regalo si me lo permiten un regalo a través de las televisoras de las redes sociales un segundo regalo es un video que hicieron unos creativos jóvenes venezolanos sobre comandante Chávez pónganle atención que van a disfrutar mucho porque Chávez es alegría Chávez es futuro Chávez es energía hacia adelante adelante pues le regalo este video adelante si lo tienen listo los operadores adelante es que el llanero siempre tiene una melancolía en el alto ¿quién nos quita lo bailado? me gusta cantar ranchera y joropo con su lanza y su garrote y siempre salió victoriosa porque nunca arpa yo soy capaz de tirarme un contrapunte con Vicente Fernández Jalisco 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 tú tienes tu novia en Guadalajara no sé por qué amanecí como en Guayabao chico ustedes son los dueños de la Venezuela nueva de la Venezuela grande próspera hermosa para ellos habrá patria y esta patria será grande y libre el amorigui el amorigui el amorigua saluda saluda ya mira mira chinita agarra chupa chinita no quiere no quiere porque ella me quiere dar un beso Mochó Gaby Mochó y quieren dos ahora dos Mochó Gaby que sirva para colear en la manga y el potrero no le paría cañón de mucho menos aguacero yo soy como el espinito que en la sabana florea le doy aroma al que pasa y espino al que menenea si el diablo se pone cómico se lo acomodo por las costillas te metiste conmigo pajarito en mi mal inglés en mi mal inglés you are a donkey alca alca al carajo yo que sé es que juntos vamos a vencer exijo lealtad absoluta porque yo no soy yo yo soy un pueblo carajo y reverencia en la discusión lealtad en la acción si no perderíamos también la batalla pero nosotros no llegamos aquí para perder ninguna batalla nosotros venceremos por Bolívar por Zamora los que quieran patria vengan conmigo estoy enamorado de la vida de la patria de la juventud de la revolución la vida entera por la patria y es por amor aquí seguiré con ustedes y junto a ustedes dando la batalla comandante hasta la victoria siempre le dije que era bonito el regalo bonito bonito está Chávez dibujado con su optimismo con su alegría siempre digo Chávez es más futuro que pasado Chávez es una historia en pleno desarrollo eso es lo que no entienden los enemigos de los procesos progresistas revolucionarios los enemigos de la no independencia de América Latina y el Caribe no pueden entender yo siempre digo nosotros somos de verdad como esta madera somos de verdad por lo que llevamos adentro la espiritualidad una nueva espiritualidad por las convicciones por las doctrinas que llevamos dijera Fidel llevo en mi la doctrina del maestro llevamos la doctrina de nuestros maestros de nuestros libertadores de nuestros fundadores somos de verdad la revolución cubana es de verdad el proceso revolucionario nicaragüense es de verdad la revolución bolivariana de Venezuela es de verdad el foro de Sao Paulo cada vez más es de verdad ha sonado mucho el foro de Sao Paulo yo digo miren la visión de Fidel y de Lula cuando dieron los pasos fundadores del foro de Sao Paulo del frente sandinista de liberación yo recuerdo yo era muy joven ya era militante de la liga socialista una pequeña organización revolucionaria fundada por Jorge Rodríguez Padre aquí en Venezuela y escuchamos de la fundación del foro de Sao Paulo el partido de los trabajadores de Brasil el frente sandinista de liberación nacional Fidel Castro Ruz el frente farabundo Martí parecía que todas las luces se apagaban en el mundo como decía Chávez la caída del muro de Berlín la desarticulación de la Unión Soviética y surge en América Latina y el Caribe el foro de Sao Paulo como una esperanza siempre fue un foro y siempre ha sido y siempre será un foro incluyente jamás excluyó a nadie porque los sectores revolucionarios de izquierda progresista tenemos que caracterizarnos por la inclusión el debate plural democrático jamás excluyó a nadie no porque los enemigos hacen campaña campaña entonces bueno hay sectores que vetan de manera tácita e indirecta no puede participar tal o tal o tal no aquí se abrieron las puertas y fue lo mejor que hicieron las puertas abiertas a todos los movimientos revolucionarios progresistas de izquierda de avanzada políticos partidistas sociales intelectuales y eso como dice Daniel eso echó las bases de lo que vino después de lo que vino después esa década virtuosa bellísima ahorita en el siglo 21 todos esos procesos que nos condujeron a la fundación del ALBA de Petrocaribe de Telesur de la UNASUR de la CELAC no hubieran sido posibles si no es por los procesos integracionistas progresistas revolucionarios promovidos desde el foro de Sao Paulo foro de Sao Paulo ha sido una gran fuerza democratizadora de América Latina y del Caribe ha sido una gran fuerza de avanzada de América Latina y del Caribe y lo sigue siendo es la fuerza que agrupa más partidos y movimientos de toda América Latina y del Caribe no hay otra y de África de Europa de Asia de Estados Unidos antes que llegara la pandemia tuvimos una reunión del foro de Sao Paulo aquí eso vino gente del mundo entero después nos quisieron echar la culpa al foro de Sao Paulo de los levantamientos y las protestas populares en Chile en Perú en Colombia en Brasil así habrá sido de bueno esa reunión del foro de Sao Paulo que nos echan las culpas del despertar de los pueblos así que el foro de Sao Paulo sigue siendo la instancia más amplia más incluyente de mayor representatividad que en América Latina y el Caribe en 30 años asistido y es madre de los procesos integracionistas profundos que vivimos yo diría más de una década desde el triunfo del comandante Hugo Chávez el 6 de diciembre de 1998 desde el proceso constituyente de 1999 ahí arranca un proceso de unión Fidel Chávez Cuba Venezuela y luego arrancan procesos de una ola gigantesca renovadora con la llegada de Lula el 1 de enero 2003 a Brasil presidente Lula presidente obrero mis saludos a Lula y a Dilma con la llegada de Néstor Kirchner y el peronismo progresista y avanzada impresionante con el triunfo del Frente Amplio en el Uruguay y luego con los triunfos de Evo Morales Rafael Correa Frente Sandinista Daniel Ortega Frente Farabundo Martín el triunfo del Padre Lugo Monseñor Fernando Lugo y los triunfos progresistas de todo el Caribe que poco a veces los nombramos en todos los países del Caribe ahí hay gobiernos progresistas valientes de avanzada poderosos como el de Rúzvel Esquerri como el de San Vicente Granadina Ralph González etcétera etcétera entonces se dio unas condiciones especiales entre el año 2003 al año 2013 14 que permitió el surgimiento de la nueva arquitectura de la nueva filosofía el retomar de las banderas históricas luego vino un proceso de regresión vino una política supremacista desde los Estados Unidos que hemos tenido nosotros que enfrentar denunciar una política supremacista del imperio estadounidense contra nuestros pueblos que nosotros estamos resistiendo luchando supremacista la esencia de la ideología dominante hoy por hoy en el imperio de Estados Unidos es la ideología supremacista se creen superiores a nosotros por razones del destino manifiesto de la doctrina Monroe creen que nosotros le pertenecemos a ellos y que nosotros debemos esclavizar a nuestros países y entregarles la riqueza a ellos se creen por razones de raza también el pueblo de Estados Unidos está en las calles luchando contra el supremacismo racial impresionante las luchas yo lo sigo por la televisora ahorita hay una segunda ola de grandes protestas en Potran Oregón y en varias ciudades de Estados Unidos impresionante ese supremacismo imperial y racista bueno ha lanzado toda su brutalidad miren el golpe de Estado contra Evo Morales miren el desastre que hay en Bolivia lo que está pasando en Bolivia con la pandemia no hubiera pasado jamás si Evo Morales fuera presidente de Bolivia porque Evo tenía la dirección el control el manejo correcto de todos los factores sociales políticos y económicos de su país es el gobierno más exitoso no se lo perdonan porque es el indio es el jefe indio del sur no le perdonan que el indio haya sido el mejor gobernante de Bolivia desde que Bolivia la fundó Antonio José de Sucre en 1826 no se lo perdonan pero volveremos en toda América Latina y el Caribe vendrá más temprano que tarde una nueva ola de gobiernos progresistas de avanzada que con valentía y coraje reasuman la agenda integracionista y unionista de la UNASUR y de la CELAT más temprano que tarde vendrá una nueva ola que le ofrece la derecha a nuestros países que ha hecho Bolsonaro por el Brasil mejoró a Brasil unió más a Brasil como es el manejo de la pandemia en Brasil un éxito de Bolsonaro preguntamos desde aquí desde Caracas solo para citar el golpe de estado en Bolivia y como la derecha hundió a Bolivia solo para citar la locura de Bolsonaro lo único que nos alegramos es que ya pasó el coronavirus como ser humano me alegro lo superó pero tremenda desgracia para el pueblo Brasil y todo esto lo resumo en una frase maravillosa que dijo Daniel Ortega cuando Daniel Ortega recordó la asfixia que sometieron al pueblo nicaragüense en aquellos años 88, 89, 90 y como todo eso llevó a que tuvieran un revés electoral y habían prometido que cuando viniera un gobierno progringo llegaban las ayudas llegaban los apoyos y dijo Daniel Ortega en 16 años de gobierno progringo y neoliberal en Nicaragua jamás llegaron a ayudas jamás llegaron a apoyo jamás el imperio ayudó al pueblo de Nicaragua y nosotros lo podemos ver el imperio estadounidense que somete a la misma política contra Cuba contra Venezuela y dice que si gobernaran los peleles los vendepatrias que los representan a ellos aquí en Venezuela o en Cuba entonces ellos ayudarían y llegaría la prosperidad mentira fariseo farsante ahí está la experiencia de Nicaragua que dice Daniel hay muchas experiencias en el mundo pero ahí está la experiencia en que ayuda Estados Unidos a Brasil dieron un golpe de Estado en Bolivia lo dio el gobierno gringo y ayudaron al pueblo de Bolivia el pueblo de Bolivia está mejor hoy aquí tenemos nuestra hermana Colombia un desastre el manejo de la pandemia un desastre la salud pública un desastre social ayuda al gobierno de Estados Unidos en algo para que la vida del pueblo colombiano sea mejor al revés lo que hacen es darles órdenes para que le entreguen sus recursos naturales le dan órdenes humillantes para que se sometan a su política exterior si la verdad la verdad verdadista pues como dice por eso es tan importante el foro de Sao Paulo esta instancia de debate donde nos retroalimentamos nos como decía Simón Rodríguez nos entreayudamos nos entrequeremos nos entreamamos hum y debemos seguir fortaleciendo estas instancias de coordinación aquí en Caracas se aprobó un cronograma que se desarrolló completo impresionante Díaz Canel impresionante Daniel impresionante Mónica compañeros compañeras de todos los partidos de todos los países de todos los movimientos aquí hicimos antes de la pandemia pudimos hacer como 15 encuentros 20 encuentros de todos los movimientos sociales feministas la sexodiversidad los movimientos obreros los movimientos campesinos los movimientos juveniles estudiantiles los movimientos indigenistas etc el foro de Sao Paulo de carácter social nos vimos los ojos nos vimos las caras nos abrazamos no había llegado la pandemia con el liderazgo profundo de la América Latina y el Caribe ese es nuestro trabajo orientar hacia allá una izquierda que desde la izquierda tenga capacidad para renovarse en su pensamiento en su discurso en su liderazgo pero que no se quede en la izquierda que vaya más allá de la izquierda que trascienda a la izquierda que vaya a las comunidades que vaya a los barrios que se encuentre con los movimientos nacionalistas progresistas intelectuales que sea capaz de renovando su liderazgo tener la bandera del cambio histórico permanente de América Latina y el Caribe nosotros somos el cambio nosotros somos la renovación nosotros somos lo nuevo nosotros somos el futuro un mensaje en cada país en cada partido en cada movimiento y sepamos articular romper el sectarismo tanto sectarismo que se cultiva en algunos grupos y movimientos el dogmatismo el dogmatismo si no eres igual a mí entonces te excluyo si no te declaras tal, 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 tal entonces no sirve romper el dogmatismo sectarismo el dogmatismo la burocracia combatir la burocracia en todas sus formas aquí yo tenía unas notas sobre esos temas me parece muy importante ir hacia una nueva izquierda renovada que sea capaz de unir a todos los movimientos de cambio de avanzada y sea capaz de presentarle en cada país una opción un proyecto de corto mediano largo plazo rescatando las banderas históricas es ahí toda la batalla que estamos nosotros permanentemente dando este año como saben ustedes compañeros del Fuerza Opaulo en Venezuela vamos a tener la elección número 25 en 20 años esta dictadura tan rara que hace elecciones todos los años casi todos los semestres 25 elecciones con la del 6 de diciembre Mónica 25 de las 24 anteriores hemos ganado 22 por la calle del medio con diferencias que van desde 2% hasta 27% o más hemos ganado la presidencia de la república de manera continua comandante Chávez la ganó 3-4 veces yo le he ganado 2 veces hemos ganado el primer referéndum revocatorio presidencial que se ha hecho en la historia de la humanidad lo ganó Chávez por paliza un 15 de agosto del año 2004 hemos hecho constituyentes dos constituyentes la constituyente originaria del 99 y la constituyente de la paz que está viva activa en Venezuela bueno perdimos una elección para una reforma constitucional y la reconocimos inmediatamente nuestro comandante Chávez en el 2007 en el 2015 me tocó a mí afrontar un revés electoral perdimos la asamblea nacional y ahí empezó toda esta conspiradera de los gringos y de la derecha antipatria vendepatria de esta derecha golpista mira que hemos resistido nosotros duro hemos resistido y ahora viene la oportunidad para un cambio de la asamblea nacional y quien puede cambiar la asamblea nacional Nicolás Maduro con un decreto quien cambia la asamblea nacional quien elige los diputados y diputadas de la asamblea nacional Nicolás Maduro como es un dictador dice tú y tú y tú son los diputados como hizo Trump con el mandadero Pelele y Títere de Guaidó aquí que lo eligió presidente presidente de la nada presidente de la falsaria presidente de la nardia como dicen ¿ah? quien elige los diputados en Venezuela Donald Trump o Bolsonaro un día saca un decreto Donald Trump Bolsonaro elijo diputados y diputadas de Venezuela a tal, 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 tal no en Venezuela de acuerdo a la constitución soberana el único que elige y el único que quita es el pueblo de Venezuela con su voto y ya arrancó el proceso convocado para el 6 de diciembre de este año para que el pueblo elija con su voto una nueva asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela y ya nosotros estamos mira con la mente puesta en la movilización en la organización a pesar de la pandemia ha habido procesos de inscripción electoral la juventud se está inscribiendo Escalona que está aquí cumplió 18 años y ya se inscribió para votar la gente que cambió el domicilio la residencia ya cambió su centro de votación ya está todo el mundo las auditorías que se le hacen a todo el sistema electoral venezolano ya arrancaron las auditorías previas durante ya el consejo nacional electoral nuevo está convocando a acompañantes internacionales del mundo y yo aprovecho para apoyar la convocatoria a comisiones de acompañamiento electoral del mundo entero que vengan de África Asia Europa Estados Unidos América Latina el Caribe que vengan organismos electorales que vengan organismos sociales que vengan instituciones institutos partidos intelectuales líderes puertas abiertas a las elecciones el 6 de diciembre para el mundo es la elección número 25 y aquí en el alma yo les digo esta vez el pueblo de Venezuela no va a fallar esta vez el pueblo de Venezuela va a ir a votar y vamos a ganar la asamblea nacional con los votos del pueblo de manera democrática y será la elección número 25 y será la victoria número 23 de las fuerzas bolivarianas chavistas revolucionarias somos de verdad somos de verdad que hemos cometido errores que cometemos errores claro que sí y por eso creemos en la crítica en la autocrítica por eso escuchamos del pueblo siempre su crítica su autocrítica pero más allá de los errores de la autocrítica de las rectificaciones más allá de las debilidades de los problemas más allá de la presión brutal del imperio está la unión de las fuerzas políticas sociales espirituales morales del pueblo de Venezuela la unión cívico-militar bolivariana y chavista y esa unión debemos preservarla y cuidarla estoy seguro que vamos a tener la capacidad del partido socialista unido de Venezuela de presentar un bloque unitario amplio del gran polo patriótico con todos los partidos políticos con todas las fuerzas sociales y con los mejores líderes para esas elecciones del 6 de diciembre así que están invitados a acompañarnos el 6 de diciembre y a estar con nosotros siempre a estar en batalla permanente en este tiempo histórico de renacer de la esperanza muy felices de verdad por haber compartido estas palabras por haber escuchado a Daniel por haber escuchado a Mónica y bueno por tener esta jornada tan bonita del foro de Sao Paulo el foro de Sao Paulo está más vivo que nunca cuenten ustedes con Venezuela con la revolución bolivariana y con todos los partidos políticos del gran polo patriótico para seguir fortaleciendo este espíritu de rebeldía este espíritu unitario y este espíritu tan hermoso latinoamericanista y caribeño que tiene el foro de Sao Paulo 30 años de historia y la historia continúa muchas gracias Mónica muchas gracias obrigado presidente celebración de los 30 años del foro al presidente de Cuba el compañero Miguel Gíez Canel queridos Nicolás Daniel Rosario y Mónica hermanos y hermanas de las fuerzas políticas que con interés siguen esta videoconferencia me acompañan el compañero José Ramón Machado Ventura segundo secretario del comité central de nuestro partido y el compañero Bruno Rodríguez canciller de la República de Cuba y miembro de nuestro buro político gracias Daniel por sus palabras gracias Maduro por tus palabras por el libro y por el hermoso video sobre Chávez hace 30 años los agoreros de la desesperanza los entusiastas del mercado los voceros del pensamiento único le hicieron creer al mundo que había terminado la historia y aquí estamos los insumisos defensores de la esperanza y de otro mundo posible celebrando 30 años de un abrazo que ya es historia celebramos hoy el 30 aniversario del foro de Sao Paulo idea nacida del genio político de Fidel y de un protagonista excepcional de esta proeza unitaria el hermano Lula expresidente y líder de la izquierda brasileña y latinoamericana cuando se desintegraron la unión soviética y el campo socialista de Europa del Este y sus sepultureros se empeñaron en enterrar las ideas libertarias de la izquierda en este lado del mundo la creación del foro de Sao Paulo fue como un golpe de timón al barco que parecía irse a la deriva las fuerzas políticas revolucionarias progresistas y democráticas de América Latina y el Caribe confluyeron en este espacio de legítima concertación y construcción de la unidad de la izquierda por la emancipación e integración de nuestros pueblos contra la doctrina monroy y sus aliados en el continente la marcha de la historia no pudo ser detenida los ideales socialistas rebeldecieron el traspatio del imperio con personalidad y fuerzas propias y hoy es justo reconocer al compañero Lula y a los dirigentes del partido de los trabajadores de Brasil por su desempeño al frente de la Secretaría Ejecutiva del Foro de Sao Paulo esta celebración también nos permite agradecer el apoyo permanente del Foro de Sao Paulo al pueblo cubano y en especial la campaña de solidaridad por el levantamiento del bloqueo contra Cuba que desplegaron este año coincide este encuentro virtual con el 66 cumpleaños de un entrañable amigo de Cuba a quien Fidel calificó el mejor amigo de Cuba y de todos los pueblos que luchan el comandante Hugo Rafael Chávez Frías quien en el Foro de Sao Paulo de 2012 nos convidó a poner sin temor la piedra fundacional de la liberación sudamericana latinoamericana caribeña y mundial el ejemplo invencible de Chávez nos convoca ahora a continuar la lucha con firmeza y optimismo convencidos de que no hay obstáculos por difíciles que parezcan que nuestros pueblos unidos no puedan vencer como lo prueban hoy Venezuela Nicaragua y Cuba médicos y no bombas dijo Fidel un día respondiendo a la ridícula pretensión imperial de someter a los pueblos con guerras y amenazas de intervención contra 60 o más oscuros rincones del mundo y hoy estamos asistiendo a la confirmación de sus palabras en medio del más complejo drama humano del planeta en tiempo real ni las más poderosas y sofisticadas armas han podido acabar con la pandemia del nuevo coronavirus por el contrario ahora se ha hecho más visible y aterradora la real y antihumana esencia del capital con la exaltación del mercado y su auge descontrolado bajo las reglas despiadadas del neoliberalismo gobiernos que asisten impotentes al colapso de su sistema de salud incapaces de salvar millones de vidas incluso aquellas que se creían fuera de riesgo en el poderoso imperio del norte revuelto y brutal que nos desprecia la región de las Américas es hoy el triste epicentro de la pandemia las políticas neoliberales de muchos gobiernos empeñados en salvar el mercado por encima de las vidas humanas impiden pronosticar el momento en que será posible un control definitivo de la enfermedad la expansión del virus es un hecho si tenemos en cuenta que el primer millón de casos demoró 96 días en alcanzarse y el último solo 16 los paradigmas neoliberales han caído en absoluto descrédito quieranlo o no aceptenlo o no sus creyentes seguidores la historia de su experimento económico está por terminar o se comprometerá aún más la existencia humana frente a la indiscutible emergencia que ha planteado la pandemia para todos el gobierno de los Estados Unidos no ha detenido sus planes hegemónicos para la región ha reactivado la doctrina monroe y el macartismo ha intensificado la injerencia junto con la amenaza del uso de la fuerza y la promoción de la judicialización de la política contra líderes y organizaciones de izquierda y progresistas mientras miles mueren cada día en territorio del imperio los actuales inquilinos de la Casa Blanca mantienen presión permanente sobre los gobiernos que no les son afines y reciben el apoyo de los lacayos regionales que operan a favor de sus intereses en ese despreciable panorama sobresalen las acciones injerencistas y violatorias del derecho internacional que el imperialismo emprende contra la República Bolivariana de Venezuela las cuales condenamos y rechazamos con la misma vemencia con que ratificamos nuestra solidaridad con el legítimo y hermano presidente Nicolás Maduro Moros y la unidad cívico-militar que sostiene la soberanía del país reafirmamos también nuestra solidaridad con el gobierno y pueblos sandinistas liderados por el comandante Daniel Ortega y rechazamos las medidas coercitivas unilaterales que atentan contra la paz el bienestar la justicia y el desarrollo del pueblo nicaragüense ratificamos una vez más nuestro más estricto apego a la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz firmada por los jefes de Estado y de gobiernos latinoamericanos y caribeños en enero de 2014 en La Habana y reiteramos nuestro inquebrantable compromiso con la erradicación del colonialismo hasta saldar la deuda con los pueblos que aún viven bajo el estatus colonial queridos hermanos hablo en nombre de la Cuba soberana revolucionaria y solidaria que jamás se dejará someter ni por la seducción ni por la fuerza la patria de Martí de Fidel y de Raúl hablo en nombre de un pueblo heroico y noble que hace 60 años resiste el más cruel y genocida de los bloqueos un cerco económico comercial y financiero de la mayor potencia mundial recrudecido en medio del enfrentamiento a la pandemia con una persecución implacable y enfermiza que no ha renunciado al plan de rendirnos por hambre y necesidades bajo la dirección del partido el gobierno de nuestra pequeña y bloqueada nación junto a las organizaciones políticas de masas y sociales y su pueblo ha controlado y está venciendo sin exceso de confianza la COVID-19 esa victoria que incluye nuestro compromiso de hacerla sostenible en el tiempo es el fruto de la voluntad de un estado socialista que tiene al ser humano en el centro de sus políticas con un sistema de salud gratuito y universal y la inteligencia coordinada y consagrada de los profesionales y trabajadores de la salud de las ciencias y de la industria biotecnológica y farmacéutica después de más de cuatro meses de enfrentamiento activo a la pandemia en Cuba lamentamos la pérdida de 87 vidas por esa causa pero nos consuela y anima que no falleció ningún niño ninguna embarazada ningún médico y ningún trabajador de la salud se obtuvieron indiscutibles éxitos gracias a la acción coordinada de nuestro sistema de salud y la red de instituciones científicas del país integrando la experiencia acumulada en 60 años de ciencia y medicina revolucionaria con las medidas adoptadas por el gobierno para la etapa post-covid-19 se aprobó una estrategia que debe permitirnos el regreso de manera gradual escalonada y asimétrica a la nueva normalidad de las actividades productivas y sociales el buro político del partido en reunión presidida por su primer secretario el general de ejército Raúl Castro Ruz aprobó la estrategia económica para enfrentar los efectos negativos de la pandemia recuperarnos y alcanzar niveles adecuados de desarrollo y bienestar de todo nuestro pueblo sin dejar a ningún ciudadano abandonado a su suerte como expresé recientemente esos resultados parecen haber incomodado mucho a nuestros adversarios la agresividad del gobierno de los Estados Unidos contra la isla crece como crecen sus planes de subversión política ideológica con acciones orientadas a desprestigiar a los dirigentes cubanos y la labor de nuestro gobierno en paralelo con los permanentes intentos por crear un estallido social y de promover tendencias opositoras dentro de nuestras instituciones estamos enfrentando planes muy bien diseñados y fuertemente financiados para actuar con ferocidad e impunidad inéditas en las múltiples plataformas que componen el complejo escenario mediático contemporáneo no nos sorprende no son diferentes las estrategias de manipulación tergiversación de la realidad y engaño que se emplean cotidianamente para confundir y desmovilizar a los luchadores sociales y a los pueblos de nuestra región pero somos un pueblo del estirfe de Fidel que eliminó muy pronto en el tiempo la palabra rendición de su diccionario político conocemos y enfrentamos al enemigo declarado y agresivo sin perder la brújula de nuestras prioridades políticas y sociales sin alejarnos ni un milímetro de la vocación solidaria cultivada por Fidel y la revolución con la ayuda a otros pueblos hermanos que como dijera el Che reclaman el concurso de nuestros modestos esfuerzos Suman ya 45 las brigadas del contingente contra desastres naturales y graves epidemias en Ririf que brindan colaboración en 38 países y territorios con 3 mil 772 integrantes de ellos 2 mil 399 mujeres que han atendido más de 250 mil pacientes de la COVID-19 y salvado más de 8 mil vidas además de los 28 mil colaboradores de la salud que en 58 países se han incorporado a los esfuerzos nacionales y locales en el combate a esta enfermedad y han atendido a su vez más de 83 mil 268 pacientes de la COVID-19 y salvado 13 mil 636 vidas hasta el momento el altruismo de nuestros profesionales de la salud molesta al imperio que en lugar de atender la grave situación de sus ciudadanos contagiados desata una campaña de descrédito contra la colaboración médica cubana es inútil guerra no va a poder destruir o enterrar en el olvido la obra humana a favor de la vida que desarrollan nuestros profesionales y que despierta la admiración y el reconocimiento de millones de personas agradecidas en todo el mundo razón por la que tanto en el planeta impulsan el movimiento a favor de la entrega del premio Nobel de la paz al contingente Henry Riff es de destacar en esta batalla la colaboración hermanada entre la revolución bolivariana de Venezuela la revolución sandinista de Nicaragua y la revolución cubana tres revoluciones con gobiernos dedicados por entero a salvar vidas y dar bienestar a sus respectivos pueblos tres revoluciones que frente a la remetida brutal del imperio y la derecha neoliberal aliada del continente han sabido con integración y firmeza defenderse y preservar en muy difíciles condiciones la independencia la soberanía y la dignidad de la patria de Bolívar y Chávez de Sandino y Carlos Fonseca de Martí y de Fidel se confirma con esta experiencia que solo la cooperación y la solidaridad internacional salvarán a la humanidad de esta crisis inédita en la historia del mundo el preámbulo del consenso de nuestra América documento surgido de la experiencia de lucha del Foro de Sao Paulo está dedicado al líder de la revolución cubana y señala entre los inconmensurables ejemplos que Fidel dejó como herencia a los revolucionarios de América Latina y el Caribe destacan dos que han sido determinantes en las luchas de nuestros pueblos nuestros partidos y movimientos estos son la unidad y el internacionalismo consecuente fieles a su legado y ante la realidad desafiante que vivimos el pueblo cubano continúa la construcción del socialismo próspero y sostenible teniendo como premisa lo planteado por el general de ejército Raúl Castro Ruz y cito la permanente enseñanza de Fidel es que si se puede que el hombre es capaz de sobreponerse a las más duras condiciones si no se desfallece su voluntad de vencer hace una evaluación correcta de cada situación y no renuncia a sus justos y nobles principios queridos hermanos desde Cuba continuaremos el camino independiente y soberano con el pueblo como su principal protagonista no habrá pandemias ni bloqueos ni presiones imperiales que cambien nuestro rumbo a las fuerzas políticas que integran el foro de Sao Pablo les convocamos a movilizarse unidos para enfrentar los nuevos desafíos junto a los movimientos sociales y populares y los intelectuales de izquierda la real y definitiva independencia de nuestra América depende del carácter la fuerza y la razón de nuestras luchas actuales seguiremos junto al foro de Sao Pablo contribuyendo a la unidad e integración de América Latina y del Caribe la historia la hacen los pueblos aunque las escriban otros no hay imperio que pueda decretar su fin mientras existan cadenas por romper muros por derribar exclusiones y abusos que combatir por la vida y la independencia de nuestros pueblos por el legado de nuestros fundadores que nos enseñaron que aún en las más difíciles condiciones siempre se pudo siempre se puede y siempre se podrá por las nuevas generaciones continuadoras que explicaba Maduro por la unidad antiimperialista que es la táctica y estrategia de la victoria lucharemos viviremos y venceremos muchísimas gracias querido presidente Miguel Díaz Canel de la República de Cuba y antes de encenar esta solemnidad de conmemoración de los 30 años del foro quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras trabajadores técnicos que nos ayudaron con esta transmisión a la presidencia de Cuba a la Tele Sur al TVPT de Brasil y a la TV de la Fundación Perseo Abramo de Brasil un saludo muy fuerte a todos y todas y muchísimas gracias presidente Ortega presidente Maduro y presidente Díaz Canel por terem participado desta solemnidad magna de celebración de nuestros 30 años hasta la victoria siempre venceremos gracias